Hola que tal, soy Casimocho y el día de hoy les traigo El increíble final de las perrerías de Mike Temporada 2 La trilogía de Karma Esta trilogía, como bien dice su nombre, se compone por 3 capítulos Pero antes, no te olvides de dejar un like, suscribirte y activar la campanita Eso es mucho, muy importante ¡Cállese y tome mi dinero! Capítulo 1, El regreso de Karma ¿Cada cuánto tiempo pasa algo así? Curiosidad número 1 La luna de sangre es un fenómeno que se produce durante el eclipse total de luna Esto ocurre por un efecto óptico cuando el sol, la tierra y la luna están alineados De tal forma que la sombra de la tierra cubre completamente a la luna Nuestro satélite se torna de color rojo debido a la luz dispersa de la atmósfera de la tierra Muy parecido al efecto del rojo de los atardeceres La última luna de sangre que tuvimos fue el 15 de mayo del 2022 Así que suponemos que ese día fue la batalla de Mike contra Karma Esta noche va a haber una luna de sangre ¡Eh! ¿Me estás escuchando? Que sí, pesado ¿Pero esto no te parece interesante? No Curiosidad número 2 En el diario se encuentra la foto de Trollino y Roberta Aunque solo es su silueta, nos damos cuenta muy fácilmente ¿Qué son ellos? ¿Será que se cumple el aniversario de su muerte y por eso sale Trollino en el diario? ¡No lo sabemos! Y esto será una incógnita que perdurará en nuestros corazones Forever, forever Solo querías burlarte de mí Todo lo que ocurrió allí está ocurriendo aquí Y ahora viene la luna de sangre, igual que allí Pero entonces, ¿cuándo se supone que va a venir? Curiosidad número 3 El Minecraft es un juego muy popular Y en esta escena, gracias al cartel del cuarto de Mike Exe Nos enteramos que el juego también existe en la dimensión .exe Me pregunto cómo será Steve de esa dimensión ¿Será algo así? ¿O será algo así? ¿O será algo así? ¡Ja ja ja! ¡Qué curioso! ¿Viste eso? ¿Qué? Karma conoce alguna forma de rastrear los cristales Y utiliza saltos temporales para viajar entre dimensiones ¿Y qué se supone que vamos a hacer? No sabemos fusionarnos No estamos listos para enfrentar a Karma Es verdad, ni siquiera sabemos nada sobre él Lo único que puedo deciros es que es un monstruo de más de 3 metros Cuando lo eché contra él llevaba puesta una armadura de nederite Curiosidad número 4 La armadura que lleva Karma es de nederite El nederite es el material más duro de toda la galaxia De este material fue la vacuna que le pusieron a MikeCrack.exe En el episodio 3 de la temporada 2 Al parecer tiene el trasero muy duro Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Estamos en la dimensión 1 Juan ¿Juan? ¿Por qué Juan? ¿No sabes cuál es el 1 en inglés? Ah, claro, Juan Bien, ¿y el 2? Juan Juan ¿Cómo que Juan Juan? El 2 en inglés es 2 Ah, bueno, entonces vale ¿Ya? Sí A ver, ¿cómo sería la dimensión 2222? Tu, 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 tu Juan Juan Curiosidad número 5 El chiste de la dimensión Juan viene de un short animado del canal de Mike creado por Maser Este short tiene el popular sonido de TikTok de Nelson Chuk A Mike le gustó tanto este TikTok que decidió utilizarlo en el capítulo y le quedó muy bien Este muchacho me llena de orgullo Existen 3 dimensiones conectadas La 1, la 2 y la tercera Aunque normalmente las llamamos 1, 2 y 3 Curiosidad número 6 Mike explica que hay 3 universos conectados que son reflejos de los otros Existe el universo 1 o 0 que es donde proviene Mike Existe el universo 2 o 2 y existe el universo Exe que es donde proviene Mike Exe El universo Exe es un lugar oscuro y sombrío por lo que nos imaginamos al universo 2 como alegre y lleno de colores No lo sé Rick, parece falso Voy por mis cosas Mike se prepara para la batalla y en su mochila lleva una barra de chocolate Una bombacha roja, el diamantito legendario y el primer libro de las perrerías de Mike También vemos por un segundo en el minuto 6 con 52 que lleva su antiguo collar, el que dice M.I.K.3 Esto será un error de animación Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Y qué? ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué? ¿Nos habíais dado cuenta de que estaba aquí? Curiosidad número 8 El hueso escondido del episodio se encuentra en el minuto 7 con 33 Entre los barriles de la nave de Karma Ahí está, ahí está ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Vos lo habías encontrado? Dejámelo en los comentarios No, 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 no Curiosidad número 9 En el minuto 7 con 11 segundos Aparece el chocolate escondido del capítulo Se encuentra justo debajo de la planta Que está junto al sillón Ay, la viste No te habías dado cuenta, ¿no? La verdad, estaba muy difícil Qué trucazo, ¿no? ¿Qué estáis haciendo aquí? Este es... Mi quechu Curiosidad número 10 La revelación más revelarosa De toda la temporada Es que el esbirro o secuaz O con pinche de karma Es nada más ni nada menos Ni nada más que mi quechu El mi quecrack del universo 2 Que es muy similar a Pikachu Este tiene una cicatriz en el ojo Que lo hace lucir muy malvado y poderoso Aunque solo podemos verlo unos segundos Enseguida Se convierte en uno de los personajes favoritos De toda la comunidad ¡Hermosa! Las perrerías de Mike Temporados Capítulo 19 Ah, no te preocupes Yo me llamo Mike ¿Ah? ¿En serio? Yo también ¡Hala! Pues él también se llama Mike ¡No! ¿De verdad? ¡Oh, qué fuerte! Tres Mikes en la misma nave Curiosidad número 1 Mikechu es el Mikecrack de la dimensión 2 De ahí viene su nombre Chu 2 en inglés Mikechu es de una personalidad bastante inocentona Ya que no entiende indirectas Y es muy confianzudo Su voz es parecida a la de Mike Pero un poco más aguda No tengo pruebas pero tampoco duda ¿Pero por qué llevas antifaz? ¿No serás un ladrón? Ah, ah Es porque soy super perro Mike Shhh ¿Ah? ¿Un super perro? Pero como mola ¿Y qué poderes tienes? Tengo super hambre Y también puedo lanzar... Curiosidad número 2 Mike cuando lleva antifaz En sus pensamientos Está disfrazado Y se convierte en un super héroe De nombre Super perro Mike La primera vez que vimos a super perro Mike Fue en la temporada 1 En el capítulo 2 Donde escuchamos La bonita canción De super perro Mike Super perro Mike Mira ese perro camina Super perro Mike Los poderes de super perro Mike Son Super hambre Super velocidad Y el poder De lanzar super rayos De sus super manos Nunca te habían dicho Que pareces una super model ¿Qué llevas en esa mochila? Eh, lo de siempre Cosas duras para morder Cosas blandas También para morder Provisiones Por si nos entra hambre Mi diamantito ¿Qué? ¿Has traído el cristal de luz A la nave de karma? ¿Es que estás loco? Curiosidad número 3 Mikecrack.exe Se enoja con Mike Porque trajo el diamantito legendario A la nave Si bien en la historia de las perrerías No se ha tocado muy bien El tema de donde proviene El diamante legendario Pero sabemos que es Una de las tres piedras Que necesita karma Para dominar los universos Este diamante Tiene como propiedad Convertirse A voluntad de su dueño En lo que él desee En este caso Se transforma en una linda pulsera Y en la última parte del episodio En una increíble espada Eso no me lo esperaba Mmm Bupipa margarita El pesto Taca taca Brum brum Taca taca ¿Eh? Curiosidad número 4 El hueso escondido del capítulo Está en el minuto 4 Con 21 segundos A la izquierda de la pantalla Entre las cajas Que transporta el robot minion morado Muy bien Casi mocho Ahora me falta encontrar el chocolate ¿Vos? ¿Ya habías encontrado huesito escondido? No ¿Eh? Los robot de colores Son una parodia a los Among Us del popular juego Among Us Estas criaturas hablan de una forma particular muy parecida a los Minions Suelen tirar a sus compañeros al espacio Si sospechan que son impostores Unos extraterrestres parecidos Habían aparecido en la temporada 1 En la nave donde estaba Trollino capturado Nave que Mike.exe Los envió aleatoriamente O eso quiero pensar ¿Eh? ¿Margarita? Curiosidad número 6 Esta escena es una de las más divertidas del capítulo Mike, Akela y Mike.exe Se disfrazan de Among Us Mira como le queda el traje a Mike Y cuando un robotito los descubre Este le hace un ataque Haciendo una parodia al juego de Among Us ¡Qué divertido! Estas tramas son muy confusas Curiosidad número 7 En esta escena Los robots pierden sus manos Quedando parecidos a los Among Us En las otras escenas Si tienen sus bracitos Y cuando los vemos desnudos También tienen sus bracitos Y otra cosa que no se puede ver Porque está censurada ¡Será su umbligo! Todo esto nos da a entender Que solo fue un error del animador Que se olvidó de ponerle sus brazos Diles que no es cierto Ñaca, Ñaca, Ñaca Eh... ¡Potato, Tato! ¡Brum, brum, potato! ¿Puedes hablar su idioma? Pues claro Recuerda que tengo super hambre Ñaca, Tato... Tato ¡Coñaca! Curiosidad número 8 Al parecer El poder del super hambre Te da el poder de hablar en otros idiomas En este caso Mike puede hablar en el idioma De los extraterrestres de colores Mmm... Si yo en la vida real También tengo hambre todo el tiempo ¿Podré hablar en otros idiomas? ¡Qué parlo, Fittuccini! ¡Apidini, multa! ¡Di panza! ¡Una milanescini! ¡Rapidini! ¡Eh! Estaba hablando en francés ¡Peperoni! ¡Me acatato, Peperoni! ¡Eh! ¿Eh? ¡Me hace! ¡Culecidad número 9! En la cámara de sueño Donde está Karma Aparece el número X35 Esto me lleva a pensar Que quizás Él sea algún tipo de experimento Al igual que Mike y Aquela Ya que Mike Es MK3 Y Aquela Acá Bueno, no me acuerdo Karma Es el experimento X35 ¿Qué piensan de mi teoría? ¿Estaré equivocado? Lamentable Una revelación revelarosa Es que Karma Es muy petiso Y parece bastante inofensivo Se parece a un murciélago infectado ¡Eso tuvo que goler! ¡Macarones! Curiosidad número 10 Y ahora sí La curiosidad más difícil de todas ¿Dónde estaba el chocolate escondido? El chocolate escondido Está en el minuto 4 con 59 segundos Debajo de la mesa de reuniones Entre las sillas de la nave espacial Acá, acá Estaba súper difícil Pero lo encontré Ese es un verdadero hombre Y llegamos al último capítulo de la temporada ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Si es verdad lo que me está diciendo ¡Prefiero morirme! Todo tiene un final Nada puede escapar Todo tiene un final Todo termina ¡No! Vamos a conocer estas curiosidades Que nos volarán la cabeza 10 curiosidades de La batalla del tiempo Mis poderes son más efectivos Que los vuestros Eso lo vas a tener que demostrar ¡Ahí va! ¿Qué ha pasado? Curiosidad número 1 La piedra que tiene Karma Puede manejar el tiempo Ella Puede envejecer las cosas O volverlas a su primer estado En el caso de Mike Le retrocede su edad Y lo vuelve un pequeñito Aunque solo fue una muestra de poder Fue muy impresionante FBI Enviad aquí al mejor agente Acabo de ver Una cosa espantosa Te cubro Te encárgate de la máquina Os voy a quitar las ganas De reírnos de mí Curiosidad número 2 Pikachu Mike Y Mike Crack Son tipo eléctricos Y pueden manejar La electricidad de sus cuerpos Para luchar Correr Y lanzar rayos La única diferencia Entre sus energías Es el color La energía de Mike Es de color amarilla Y la energía de Mike Es celeste Lo mismo sucedía En la película De No Way Home Con la energía de Electro En los diferentes universos No lo sabía Adelante Perder otro universo Es insignificante para mí Existen muchos más Curiosidad número 3 Cuando habla sobre perder otro universo Se refiere al universo .exe Que se destruyó En la pelea contra Mike Crack .exe Pero luego Dice que existen muchos otros más Esto nos da a entender Que no solamente hay 3 universos El 1 El 2 Y el Xe Sino que quizás Hay universos infinitos E infinitos Tipos de Mike Crack Que loco ¿no? No me afectan tus ataques Ni a mi los tuyos Pero en serio Pareces buena gente ¿Por qué haces esto? Karma tiene el control De mi planeta Debo obedecer Curiosidad número 4 Pikachu Pikachu no es malo El solo trabaja para karma Porque tiene controlado A su planeta Seguramente Tenga capturado A todas las personas Que el ama Y de esta forma Lo amenace Para que haga lo que el quiere Si Mike del universo Se parece a Pikachu ¿Se imaginan como será Trollino de ese universo? Ay que raro Mi nombre es Ash Y vengo de Pueblo Paleta Toma ya He entrado en estado Xe Curiosidad número 5 Cuando es vencido Mikechu Se enfada Y se despierta A su lado malvado Su cara se transforma Muy similar A la de los .exe Esto Nos muestra Que todos los Mike Crack Pueden llegar a ser malvados Y tener esa apariencia Esa transformación Se llama El estado .exe Pato curioso La transformación .exe Es muy similar A la presentada En los personajes De Minecraft Que siempre tienen Manchas de sangre En su cuerpo Buenísimo ¿no? Eso no es bueno Concentración Concentración Piensa rápido Mike Antes de que ocurra Y el futuro Tú podrás Conquistar Pero ¿cómo es posible? Curiosidad número 6 Mike.exe Gracias a su entrenamiento De concentración De concentración Puede llegar a imponerse Ante el ataque Del tiempo de karma Y por más que estaba En estado de paralización Logra superarlo Y moverse lo suficiente Para seguir peleando Este muchacho Me llena de orgullo Mike Aparta Mike Es golpeado Por el rayo Del tiempo de karma Este Lo envía sin querer A la dimensión .exe Y que crack .exe Al estar distraído Es atravesado por la espada de karma Y el cuerpo de Mike Es absorbido Por la energía del tiempo Desapareciendo en la nada Y así Mike Muere para siempre Fin Tema En realidad No todavía Si no querías Por la arte De mi ¿Eh? Ese invento lo ha logrado No hace mal que te prepares, Carmen Curiosidad número 8 Por alguna razón que todavía no se explica en la serie La luz del diamantito legendario Combinado con la energía del tiempo A diferencia de la combinación con la estrella maldita Da vida Y esto permitió que el mundo Ese recupere su luz Esto hizo que la tumba de Trollino Que estaba en ese mundo Se destruya Y de ella saliera Trollino con vida ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplauden junto a Trollino! ¡Está vivo! Y no solo eso Sino que se transforma en Michelino Y en un pim pam pum Acaba con Karma Y sus secuaces ¡Ay qué felicidad! ¡Qué manera de llorar! Luego vemos a todos los personajes de la serie Correr y abrazarse ¡Qué final feliz para esta segunda temporada! Desahogó eso Desahogó eso Desahogó eso Y explica cómo hizo para revivir a Trollino Y salvar el día En una pizarra vemos que dibujó muchos garabatos Pero parece que no tienen sentido Así que suponemos que tendremos que esperar a la tercera temporada Para saber cómo logró salvar a todos Diles que no es cierto Curiosidad número 10 El capítulo fue tan épico Que no pude prestar atención Y encontrar el huesito O el chocolate escondido del capítulo Luego de mirar durante dos horas Encontré el hueso Y se encuentra En el minuto Bueno No les voy a mentir No lo encontré Al parecer A Mike se le olvidó el hueso Y el chocolate Si vos Lo encontraste Dejalo en los comentarios Ok Polilla Y estas fueron Las increíbles curiosidades Del capítulo final De las perrerías de Mike Muchas gracias a Mickey Crack Por regalarnos Esta hermosísima serie Y a todos A esperar la tercera temporada Que seguro Pronto la tendremos con nosotros Yo soy Casimocho Y nos vemos ¡Gracias!